Música Aquí preparándonos para el programa Mi Ciudad en Movimiento Hola que tal, bienvenidos a otra emisión más, esto es Mi Ciudad en Movimiento Mi nombre es Elena Núñez, acompáñenme a conocer lo más relevante ocurrido en Teopatitlán de Morelos y en sus delegaciones En la época prehispánica, los indígenas le han rendido culto a la muerte La consideraban como una dualidad de vida esencial en la naturaleza A la llegada de los españoles, este culto a la muerte se fusionó con la religión católica Dando origen al Día de Muertos que se celebra el primero y el segundo de noviembre Es por eso que el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Armas En donde se lleva a cabo el Pasaje de la Paz Mismo que se realiza para conmemorar las actividades de este día Para comenzar tenemos la sección Conoce a tu Servidor El día de hoy toca conocer la labor que realiza Panteón Municipal Mi nombre es Edgar Navarro Soy auxiliar operativo peón del cementerio Mansión de la Paz Pues primero nos encargamos de dar mantenimiento al cementerio Barrerlo, podar las áreas y todo lo relacionado con el mantenimiento Después nos encargamos de, bueno, a cada persona nos asignan una área Que también se trata de darle mantenimiento, de tener podadas las áreas Y prácticamente pues estar al pendiente de las personas que entran a visitar Y dar a los servicios de sumación como a sepultar Pues en sí que he escuchado que es la primera De hecho no he escuchado, es verdad que es la primera en el cementerio Que es la que está aquí en el registro No sé la verdad quién está aquí sepultado Pero he comentado que es la más, han comentado y he escuchado que es la más vieja de todas ¿Cómo nos fue? Pues mucho trabajo, pero pues al parecer todo salió bien Bueno, lo que escuché todos se fueron con buen sabor de boca Y a todos les gustó el mantenimiento y todo eso Al parecer todo bien A nosotros pues nos fue muy bien trabajando y todo normal Pues me gusta, se me hace muy interesante Muy, que algo tiene que ver aquí con los difuntos Pues es buen ambiente y pues más bien se me hace interesante Trabajar aquí en el cementerio Mi nombre es Edgar Navarro Trabajo en el cementerio Mansión de la Paz Estamos para servirle Sin duda alguna una labor muy valiente y sensible a la que realizan nuestros compañeros de Panteón Municipal Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán Las calaveras son rimas populares que tratan temas sobre la vida y la muerte en tono de burla En nuestro municipio esta tradición literaria tiene un poco más de 100 años En medio de las festividades del Día de Muertos Estas son las breves de la semana Desde el sábado 29 de octubre comenzamos la celebración del Día de Muertos Con la velada literaria en la Biblioteca Pública San Martín Siguiendo con una ofrenda al ilustre pintor Martín Ramírez en el Museo Municipal En la Plaza de Armas además se erigieron dos catrines de 12 metros de altura Don Charrasqueado y Doña Flor Inauguradas el 1 de noviembre Asimismo en el cementerio Mansión de la Paz Se presentó la obra Huele a Gas en Día de Muertos Por parte del grupo teatral La Leyenda El miércoles 2 de noviembre cerramos el Día de Muertos con el Pasaje de la Paz Que se desarrolló desde la Alameda hasta la Plaza de Armas por la calle Hidalgo Con más de 30 altares En los que participaron CETITE Jalisco, UNIT, Cualtos, UAL El Instituto Renacimiento Juan Pablo II y Único En punto de las 20 horas Con un espectáculo de luces y más de 300 catrines Que desfilaron en la Plaza de Armas e hicieron pasar el afrente al Palacio de Gobierno Se inauguró el evento por parte del presidente, el doctor Hugo Bravo El pasado viernes 4 de noviembre Con el fin de generar un mecanismo de colaboración interinstitucional Que contribuya en la evaluación y monitoreo de la calidad de vida en el municipio Distintas autoridades académicas y servidores públicos Firmaron un convenio con representantes del INPLAN Para desarrollar un observatorio urbano local Celebramos por novena ocasión el tradicional Festival del Maíz Del 4 al 6 de noviembre Arrancando con diversas conferencias en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Contando componentes especializados El sábado además se instaló una exposición de artesanos en Plaza de Armas Y la proyección de la gran película Amor a la Carta Por último, dentro del programa cultural se entregó el premio Teosintle A la reconocida empresaria Armantina González Entrega de uniformes En apoyo a la economía familiar damos pasos firmes por la educación Iniciamos con la entrega de uniformes y calzado escolar A más de 15 mil alumnos de la cabecera municipal, delegaciones y rancherías Invertiremos 4 millones 500 mil pesos en beneficio de los niños de Tepatitlán de Morelos Comenzó la reconstrucción del periférico Presbítero Salvador Zúñiga Torres Del kilómetro 0 al 17 más 200 Con una inversión de 12 millones de pesos gestionados por los diputados locales Marilena de Anda Gutiérrez, Omar Hernández y Cecilia González La obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Y esperan concluir los trabajos para el 15 de enero de 2017 El presidente municipal, doctor Hugo Bravo Acompañado por servidores públicos y vecinos de Las Aguilillas Fueron partícipes del inicio de obras del parque urbano Las Aguilillas Que beneficiará a 15 mil tepatitlenses de la zona El proyecto contempla una superficie de 12 mil metros cuadrados Destinados a la recreación, convivencia familiar y el deporte Con una inversión de 9 millones de pesos Centro Barrial del Carmen Esta mañana tuvimos el arranje de obras en la Colonia del Carmen Consiste en la pavimentación en concreto hidráulico de la calle 24 de Febrero De la calle y la privada Monte Carmelo y la de 20 de Febrero Además de la ampliación de banquetas, luminarias, bancas y cestos de basura Con un beneficio directo para 6 mil habitantes y una inversión de 9 millones de pesos Si fuiste testigo o partícipe de uno de estos eventos, compártenos tu experiencia José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina La dama cadavérica que ha sido el elemento principal en las festividades de Día de Muertos Y quien después de un siglo aún sigue inspirando disfraces y altares de muertos Para que vayan haciendo espacio en sus agendas, les traigo los eventos de la semana La unidad móvil estará el martes 8 de noviembre a partir de las 9 hasta las 15 horas En Rancho El Guayabo, prestando atención médica y odontológica El maratón musical en honor a Santa Cecilia se llevará a cabo el día domingo 20 de noviembre A un costado de la parroquia de San Francisco de Asís, de 9 a 20 horas Ahora les traigo la sección Vamos a Tepa En donde conoceremos alguna tradición o rincón de la Perla de los Altos Caminos envueltos de vegetación abundante Acompañados de bellos campos pintados de azul Color proveniente de los plantillos de agave Que nos conducen a un sitio que nos invitan a la placidez y a la tranquilidad De gente trabajadora y amable Lugar de calles angostas embellecidas aún por antiguas casas y casonas Que nos adentran a un pueblo con magia Elementos característicos que dan vida a San José de Gracia Se considera que el inicio del actual poblado de San José de Gracia en el año de 1793 Se dio en los albores del siglo XIX Época en la cual los hermanos Francisco, Salvador, Antonio y José Tres de apellido Hernández Padilla Se repartieron dichas tierras Asentándose junto con sus familias y piones Y a partir de la promulgación de la constitución en 1917 Donde se establece la figura del municipio La población de San José de Gracia Queda dentro de la jurisdicción territorial de Tepatitlán Y hasta 1939, por decreto de Cabildo, se nombra el primer delegado Convirtiéndose en una de las seis delegaciones del municipio San José de Gracia está a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal de Tepatitlán Y a 10 minutos del municipio vecino de San Ignacio Cerro Gordo Hoy recorrer sus calles pintorescas Es recordar y trasladarnos a esas famosas películas del cine de oro de nuestro país Donde se hacían presentes esas estampas de las típicas cantinas Solo basta caminar por la calle Independencia Para toparnos con una de ellas La famosa Cantina La Soda Esa que es visitada por propios y ajenos Provenientes de los municipios y rancherías cercanas Quienes llegan con el objetivo de degustar su famosa coquita Bebida que es servida en su misma botella Con un chorrito de alcohol de caña Te invito a seguir conociendo un poco más De este rincón alteño San José de Gracia El próximo lunes a la misma hora Por esto y mucho más Vamos a Tepa Ellos son algunos de los más de 400 catrines Que estuvieron embelleciendo la ciudad Ahora es turno de conocer las colaboraciones De nuestros seguidores en redes sociales Recuerda que para participar lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía Seguida de su nombre y el lugar en donde fue tomada Al correo Miciudadenmovimiento Arroba gmail.com O subirla a redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado a la parte final de Mi Ciudad del Movimiento Recuerda compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales Nos veremos en la siguiente emisión El lunes 14 de noviembre a las 7 de la noche ¡Felicia de muertos! Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán ¡Felicia de muertos!